Es que también de verdad van, vuelven, van, vuelven. Y alguien que también va y vuelve con Hugo Mejuto en esto de que sí estoy en Grandiosas, que luego que no, que me debe dinero, que es dulce. Ella habla de que en esta ocasión no va a estar en Grandiosas, pero por temas no personales con Hugo Mejuto. Y bueno, también habla de varias cosas. Por ejemplo, este problema que está suscitándose aquí con el representante Jaime Sánchez Rosaldo, con una actriz muy buena, actriz por cierto muy joven, que es Elaine Haro, ella opina sobre esto y hay más cosas que dice Dulce Lea. Luego de que se dijo que Dulce había salido del proyecto de Grandiosas por problemas con el productor Hugo Mejuto, fue la cantante quien así desmintió dichos rumores. Yo no estoy más en Grandiosas porque yo tengo otros proyectos. Entonces yo me despedí de Hugo con mucho cariño, sin pleitos, no me debe nada, no le debo nada. Creo que los dos siempre pusimos lo mejor de nuestra parte para trabajar. Si hubo broncas, si hubo pleitos, con él, con ninguna compañera ni nada. Pero yo creo que en todos los trabajos los hay, ¿verdad? De otro lado, Dulce opinó sobre los recientes señalamientos que Elaine Haro realizó en contra de Jaime Sánchez Rosaldo por supuesto acoso, espionaje e intimidaciones. Pues no, no puedo decir nada porque pues no conozco el caso, ¿verdad? Ni siquiera, ¿quién me dijiste que es la chica? No, no, no sé la verdad, ¿para qué voy a hablar de un asunto que no conozco? Pero pues sí es muy desagradable que te graben las llamadas, desde luego, ¿verdad? Sin tu autorización, al menos no hay que ahora ya decir legal, pero pues sí es muy incómodo y sobre todo una muchacha jovencita que está empezando, pues creo que a todo mundo hay que respetar, pero sobre todo a estas chicas que están empezando, pues qué triste, ¿no? Finalmente, Dulce se pronunció sobre la supuesta iniciativa de ley que busca multar económicamente o con prisión a las personas que se equivoquen al momento de entonar el himno nacional en eventos públicos. Pues yo creo que ahora nadie lo va a querer cantar, ¿verdad? Porque si a mí me dices eso, pues yo ya no lo quiero cantar, ¿para qué quiero pagar dos millones de pesos si me equivoco? Pero creo yo que a lo mejor, no sé, con todo respeto, a lo mejor podría ella acercarse un poquito, no sé, a algún psicólogo o a alguna persona que conozca de las emociones y todas las contradicciones emocionales que sufre un cantante cuando llega a un escenario y descubrir o aceptar que no es un papel fácil siempre, ¿no? No siempre las condiciones están dadas para que el cantante cante con la libertad y el aplomo y la seguridad, ¿no? No siempre la hay. Entonces, pues creo que habría que comprender un poquito la parte humana también. ¿Por qué se equivocan los cantantes? Pues porque les ganan los nervios. A ver, lo que pasa es que en ocasiones decimos verdades a medias o no informamos bien. Esa fue una iniciativa de una diputada, una idea de una diputada que nadie peló, ni siquiera a los otros diputados de Morena, le dijeron, sí, ahora le va a... No, ya está loca, ¿qué? ¿Está loca quién la trajo? La señora esta, ¿quién está diciendo que diga eso? Entonces nadie la peló, eso no se va a llevar a cabo. Luego lo otro de Jaime Sánchez Rosaldo y esta chica, Elain Jaro, salió en la revista TV Notas, que supuestamente Elain ha sacado varias veces de sus publicaciones. Es que a mí me acosó alguien en mi equipo de trabajo, pero más adelante se los diré. No se pierdan mis redes sociales. Efectivamente, fui acosada por un alguien de mi equipo de trabajo, pero no se pierdan la... O sea, como que está promocionando sus redes sociales para decir, si tú eres víctima de un acoso, vas y lo denuncias ante la policía, ante la fiscalía, y después de eso, si quieres decirlo, lo dices, pero no lo utilizas como elemento de promoción. Que según yo así lo manejó, o sea, hace un video y dice justamente... Así fue, así fue. Lo voy a decir más adelante porque primero voy a acudir a la autoridad. Entonces ya después le empieza a revelar que lo que entiendo son amenazas y espionaje, acoso de este tipo de estarla siguiendo y controlando las llamadas. Según su versión. Y que sería una muy mala suerte la que ha hecho en elecciones de equipo entonces, porque sería la segunda ocasión seguida en este año que ha pasado por esa situación. ¿Por qué? Porque Elain es una niña que comienza desde muy chiquita en teatro musical de la mano de Antonio Escobar, tengo entendido, haciendo obras infantiles. De repente salta a la televisión haciendo personajes infantiles también importantes, pero sin duda alguna se vuelve muy conocida dentro del medio artístico cuando pasa este problema en un concierto que sube uno de los conductores... El Rulo es Rulo. Rulo. Que se sube en un evento y le quita el micrófono y le impide cantar. Y que era su manager. Y que era su manager, conductor de Telehead, y que incluso dice declaraciones afortunadas en contra hasta de la empresa y del canal que lo despidieron. Y aquí lo presentamos todo ese relajo y entonces se vuelve una situación en la cual ya por segunda ocasión de ella está denunciando lo mismo, pero hasta donde tengo entendido ha sido a nivel mediático y no a nivel legal. ¡Gracias!